La Academia Sueca otorgó el premio Nobel de Literatura al francés Patrick Modiano por sus más de 30 novelas dedicadas a la memoria, la identidad del ser humano y la culpa. El escritor se convierte en el décimo quinto de su país en recibir el premio más importante de las letras en el mundo. El nuevo Nobel de Literatura se mostró conmocionado tras la noticia sobre el galardón que por décima quinta oportunidad se queda en territorio francés. Con 69 años de edad, una larga trayectoria llena de reconocimientos y premios internacionales, con el Gran Premio de la Novela de la Academia Francesa que obtuvo en 1972 y el premio Goncourt. En 1978, Patrick Modiano obtuvo el reconocimiento de las letras, el galardón como premio Nobel de la literatura, tal vez uno de los más esperados. La noticia causó reacciones en diferentes editoriales del mundo. Modiano ha sido catalogado como el escritor que ha descubierto el mundo de la ocupación nazi en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy Modiano se convierte en el decimo quinto francés en recibir el máximo galardón de las letras por encima de los 11 premios Nobel que ha recibido Estados Unidos y los 10 británicos.